bienvenida bienvenido a este vídeo y como podéis ver aquí estoy con jaime del canal real madrid fans jaime qué tal cómo estás muy buenas muchas gracias por la invitación y por la a tu canal gracias a todas ya todos los que los que estén viendo este vídeo encantado de echar una manualidad y de hacer esta serie que nos está quedando chula y creo que sí la verdad es que nos está quedando chula este es esta es la segunda parte digamos de un vídeo que ya tenéis subido también en el canal de jaime real madrid fans que os voy a dejar abajo en la descripción el enlace para ir a su canal que podéis ver este vídeo y todos sus vídeos que son muy chulos y contenido muy muy interesante y en la primera parte pues bueno comparamos un poco jaime en la plantilla digamos del real madrid de la temporada pasada con esta con esta temporada y en este en este vídeo lo que vamos a hacer es comparar el once tipo del real madrid con el once tipo de atlético y de barça que en principio comentábamos en el vídeo anterior que serían los rivales en esta liga lo que pasa que claro el atlético yo creo que sí que va a ser rival y el barcelona no sé tú si crees que va a ser rival o tal como está yo creo que ha jodido que esté el barcelona igualmente yo no soy de darlos por muertos yo les tengo mucho respeto sí que es verdad que es un equipo que si tú ves kilo por kilo los jugadores que tiene pues no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados ya te hablo te diría que hasta la época de llevan gal no he visto un barcelona tan tan flojo cuando cuando fue la era más que de banal de joan gaspar que tenía los rojos pero pero es el barcelona entonces ya te digo al final esto por más que han empezado se decide en un mayo junio yo recuerdo que nos metieron un 04 en el bernabéu más o menos por noviembre una cosita así y luego nosotros estábamos levantando la undécima con lo cual vamos a ser cautos y vamos a no pasarnos tampoco a vender la piel de los antes de cazarlo y vamos a ver desde luego sí que evidentemente a priori el atlético de madrid a mí me parece el equipo más fuerte sin tener en cuenta el real madrid que ahora que ahora valoraremos entre 23 y ojo al sevilla que ya está que ya está una temporada muy buena la campaña pasada y todos sus récords de puntos particular y vamos a ver este año hasta donde es capaz de llegar si sino yo estoy contigo el barça no lo podemos dar por muerto yo creo que evidentemente para la champions creo que no le va a dar incluso al madrid mi opinión es que creo que tampoco le va a dar ojalá me equivoque pero para la liga al barça es lo que tú dices no es que es que es eso es que yo creo que sí 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 va a estar ahí no sé si hasta el final o no pero bueno como tú dices no le podemos dar por muerto y después es verdad que estamos haciendo esta comparación con barça y atlético pero bueno como tú dices el sevilla está ahí y no sé si tú mira voy a aprovechar para preguntarte lo que piensas de este de este valencia de bordalás yo el valencia de bordalás sinceramente no lo veo candidato a nada serio quizás sea yo el techo que le pongo al valencia de bordalás es que puede aspirar a volver a europa pero ya vino de hace una temporada muy mediocre creo que es un proyecto del de peterlin que se tambalea bastante que no tiene unos cementos demasiado firmes que bueno parecía que sí que quería llevar a cabo una inversión importante y un proyecto medianamente serio pero enseguida se desinfló y ya veremos desde luego pepe bordalás y que es un entrenador que se ha ganado el respeto digamos y los galones que parece le van a dar en este valencia debido a la trayectoria que ha tenido en primera en los últimos años lo ha hecho muy bien en getafe aunque ya el último año el año pasado ya no estuvo lo brillante que los otros pero porque yo creo que ya era una relación un poco desgastada la que tenía con el conjunto azulón pero sí creo que desde luego va a levantar a este valencia no obstante no creo que como para estar entre los seis primeros valencia por plantilla lo veo mucho más flojo por ejemplo que un sevilla que un villarreal incluso veo mejor a un betis por ejemplo creo que el betis tiene otra plantilla más atractiva que la del valencia a día de hoy no sé entre el octavo y el décimo si pueda verlo pero más arriba de ahí me cuesta lo que pase a puros en ningún caso como sí que parecía que podría ser el año pasado pero pero poco más aparte de eso sí sí es lo que tú dices está el llamado efecto bordalás no pero por plantilla es lo que comentas y hay otros equipos que si tienen quizá mejor plantilla bien si te parece vamos por bueno pues para poner el primer once del real madrid 11 tipo que bueno hemos puesto hemos puesto perdón a courtois en la portería carvajao militao alaba mendí no sé ahí claro hemos puesto a mendí pero bueno faltará comentábamos en tu vídeo no en la primera parte a ver cómo vuelve de la lesión no bueno a priori yo creo que esto esto sí que sería la defensa tipo además tú eres muy de vendí yo también pero tú más y me parece que respetemos la jerarquía que se ganó mendí entre el año pasado y finales de la temporada del cobre donde también yo creo que estas diez últimas jornadas tampoco se tuvo muy en cuenta su actuación y ojo porque fue más importante de lo que se le ha tenido en cuenta si puede y después claro te estoy diciendo mendí como vuelve pero bueno carvajal está lesionado sabemos lo que pasó el año pasado no y veremos si este es el once tipo sabemos que si carvajal está bien va a jugar sí o sí pero no sabemos cuántos partidos va a jugar carvajal o sea si si algún otro jugador va a jugar más partidos que él en este lateral no bueno con el caso de carvajal esperas de cualquier cosa ayer justamente lo comentábamos en ese vídeo que existe una aportación súper interesante donde decías que bueno que el real madrid renovarlo hasta 2025 no sabías hasta qué punto tenía sentido y yo la verdad es que apoyo totalmente esa afirmación tuya no porque al final sí que estando en forma para mí carvajal es top 3 mundial en su posición sé que todo el mundo lo ve así pero para mí es así porque quizás es menos espectacular que otros laterales pero pero yo creo que la solvencia la jerarquía que te da atrás además de todo lo que te aporta arriba creo que es muy bueno pero claro tiene un físico que es muy endeble es decir creo que el año pasado jugó 15 partidos en toda la temporada este año ya de momento contra el mayor que hayan ha ido convocado ya veremos para cuánto tiene ahora se ve que está de moda esto de reservarse el derecho de la privacidad con el tema de las lesiones moda que ha impuesto gareth bale pues no sé como dices a priori aunque sea la patacoja carvajal sería titular pero si no le da ni para ir a la patacoja pues ya veremos yo creo que ahora en chelotí es lo que está haciendo probando pues a valverde lucas nacho porque creo que nadie le termina de convencer 100% ahí y si es lo que comentábamos no analizando las plantillas que nos faltaría un recambio de garantías claro vamos al centro del campo y aquí yo creo que no tenemos dudas que si si estos tres jugadores están bien para los partidos gordos no casemiro modric cross no sé qué tienes que decir poco que añadir que no se relaje porque sí que pero la que acaba vida también comentábamos ayer que ha caído de pie parece que esto está empezando a carburar un poquito más aunque yo no le tengo nada de fe vamos a ver asensio al final porque carlan chelotti lo está utilizando bastante a nivel de oa modo de multiusos y vamos a ver al final si es centrocampista si es extremo a ver dónde lo ubica creo que para dar descanso a casemiro tirar a veces de doble pivote ahí quizás pueda tener también protagonismo o antonio blanco cada vez que ha tenido minutos no ha desenchonado en absoluto el chaval veremos dar y ceballos cuando se se repere de la visión pero en un principio yo creo que en una final de champions por ejemplo en unas semifinales o un clásico yo creo que la cmk es es impuestionable y aquí ahora estaba viendo aquí la chuleta no digamos de los 11 y hostias que hay una cosa que ya me llame se me tambalea un poco pongo ponemos arriba no hemos hecho para los tres equipos después veremos los otros una un esquema 433 los tres iguales no para poder comparar bien y aquí en el madrid creo que benzema vinicius no hay duda pero después hemos puesto a edén azar no sé si si lo hemos puesto quizá pues bueno está claro que por nombre o tampoco no porque no hay una alternativa que sea fija en esa en esa delantera bueno realmente yo creo que esto nos va a pasar en los tres onces hay una posición que casi todo el once está bastante claro en los tres equipos pero también veremos que en el atlético de madrid hay una posición en la que creo que son le mar y depol que tampoco sabemos bien bien que será el indiscutible en el barcelona damos por dicho que va a ser usbán de belén y yo no las tengo todas entonces tiramos de azar porque sí que es verdad que yo creo que dentro de cómo está la plantilla a día de hoy aunque carleto no lo no lo voy a poner en dos partidos seguidos como ha dicho por el momento pero yo creo que carleto le tiene más fea que a rodrigo a día de hoy aunque yo esto no lo comparta y con el tema de gareth bale con las lesiones al igual que azar es una incógnita pero de momento el que ya empezó lesionándose es bale pasar se está manteniendo sano lo tenemos madera de que siga así y de que de a poquito vaya cogiendo vaya cogiendo confianza la cosa es que a mí lo que no me acaba de encajar en este once del madrid lo único que me patina un poquito es que asar y vinicius se pisan entonces yo creo que por características futbolísticas son dos jugadores que tienen que jugar en el mismo puesto que asar por dentro pierde mucho es más capaz que vinicius para para jugar ahí pero pierde mucho y en la derecha directamente lo anulas como futbolista tanto al uno como al otro entonces ponerlos a los dos pueda ser en algún momento contraproducente pero sí que es verdad que a día de hoy vinicius a este nivel es indegociable y azar a este nivel en el vacío también es indegociable yo creo que nueve muy claros nueve muy claros y mendilla para a ver qué pasa a lo largo de la temporada sí sí totalmente vamos para por el atlético de madrid si te parece y hemos puesto en la portería no hay duda o black y en defensa sí que es verdad que comentábamos no antes de preparar un poco el tema del vídeo que normalmente juegan bueno en defensa de cinco tres centrales dos carrileros muy largos pero bueno hemos puesto los cuatro defensas tripié en la derecha hermoso en la izquierda que también juega mucho en esa posición y savage y jiménez no sé si aquí quieres comentar algo acerca de los buenos cuatro defensas bueno aquí más que nada yo creo que sí que podríamos respetar el esquema con los dos carrileros pero que a la hora de comparar ya veréis que dar a los a los espectadores que a carrasco no lo vamos a comparar por ejemplo con jordi alma o con vendí porque no tiene nada que ver realmente el rol que tienen en el equipo aunque juegue como carrilero no tiene nada que ver jugar de carrilero como jugar de lateral en este caso es más comparable un tercer central zurdo a un lateral zurdo sobre todo en el contexto del atlético de madrid pero bueno esto ya lo iremos viendo cuando comparemos jugador por jugador pero sin duda así son los nombres que claramente copan el once de esa guardia pretoriana del cholo la verdad sí la verdad es que también está rotando bastante ayer el cholo en el campo del contra el alavés no creo juego puso a si no me equivoco puso a felipe y jiménez descansó la verdad es que también va rotando bastante pero yo creo lo que decíamos no en una final de champions creo que van a ser estos entonces después en el mediocampo es lo que lo que comentabas de lemar hemos puesto a coque llorente que creo que son aunque ayer también con que bueno no sé si está tocado jugó con dopia y coque llorente y lemar que después es lo que decíamos no lemar de paul pero bueno puede ser entre esos 34 jugadores no sé si bueno sí que es verdad que el cholo está rotando bastante yo creo que que en una final el titular sería lemar la verdad yo creo que sería algo así como coque llorente lemar creo que irían por ahí los tiros pero pero esto también tiene la temporada tiene picos de forma estamos en septiembre es pronto también para sacar conclusiones yo creo que lo que estamos haciendo tuyos de valientes de contar una predicción así en pleno mes de septiembre pero por ahí van a andar los tiros yo creo y más teniendo en cuenta la filosofía cholo lo importante que fue lemar también la temporada pasada ni que decir tiene marcos llorente y con el rol que le atribuyó el cholo o sea que yo creo que sí que va a ser algo muy similar a lo que estamos proponiendo y arriba está el tema de carrasco que lo hemos puesto arriba para la comparativa aunque normalmente juegue lo que decíamos no desde carrilero izquierda y después están los que también jugaron ayer grisman y suárez aquí claro tiene muchos jugadores tiene a félix que yo ya adelanto que no confío nada en este chico tiene a mateos cuña tiene a correa que es un cuadro muy irregular no sé que cómo lo ves tú esta delantera yo esta delantera el único que veo que pueda tener algo de protagonismo aparte de los que tú estás comentando es correa es correa creo que ha empezado muy bien creo que aunque le ha costado años porque le ha costado años incluso estuvo a punto de irse al milán en su día correa es un jugador que ahora el cholo lo ha hecho a su imagen y semejanza y tiene de él lo que quiere creo que con yo estoy totalmente contigo no porque el chaval sea malo sino porque es un chaval que el contexto no le ayuda a poder rendir por las prestaciones futbolísticas que éste tiene entonces ahí no no hay más que rascar o sea para mí joao félix es más en contexto manchester titi por la filosofía y estilo de fútbol que tiene que no un atlético de madrid y correa es tu contrario es filosofía atlético cien por cien como lo es por ejemplo luis suárez y veremos antoine grisman y ahí puede ser la gran duda que quiera apostar por grisman porque ha dado mucho en el pasado por lo que ha costado que regrese y demás pero quien le pueda quitar el puesto es correa mateus cuña yo creo que ha venido a sabiendas de que va a ser segundo un cien por cien y bueno aprovechar al máximo las oportunidades que tenga pero a poco bien que esté luis suárez a mí luis suárez me sigue pareciendo un pistolero top que si el físico se lo permite pues está entre los cinco o seis mejores delanteros como nueve los cinco o seis mejores del mundo sí y quería apuntar también en el tema de joao félix que tú comentas el contexto futbolístico deportivo pero es que a mí con joao félix me pasa un poco me pasan me pasan dos cosas un poco lo de jovic que comentábamos en tu vídeo no que el tema de no sé lo que transmite corporalmente que bueno a veces transmite que está sin ganas que no corre y lo del otro día de la expulsión que le llamó loco al árbitro creo bueno son son detalles que que no sé entre esto y lo que comentas tú que también estoy de acuerdo en el aspecto futbolístico yo creo que no sé si le van a llegar ofertas y lo van a quedar a querer vender o no pero yo creo que joao félix puede marcharse es que no le veo futuro en este equipo no 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 sí 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 y si te parece vamos a pasar ya a la alineación del barça en la portería igual no es que son tres porterazos después cuando comparemos a ter stegen no hay duda y después bueno en la defensa hemos puesto a serginio des alba por la izquierda que aquí tampoco hay duda y después de centrales es que estaba viendo y realmente el barcelona tiene un en un ramillete de centrales tiene a pique araujo tiene a eric garcía al englet un tití aunque no cuenta a mingueza o sea tiene la tira de centrales pero yo creo que bueno y que creo que va a ser titular está siendo titular aunque también descansó el otro día y después por condiciones al menos a mí el que me gusta más es ronald araujo aunque también ha venido jugando eric garcía no sé tú cómo ves esta defensa muchos nombres pero pero de un perfil muy bajo por lo general es decir también araujo sí que me gusta de hecho yo creo que a día de las defensas que tiene barcelona es el que está en su mejor momento es el que está más en forma de todos el pique yo creo que es indiscutible ya no sólo por por el nivel sino por la jerarquía y por lo que significa y lo que representa para este barcelona eric garcía y lenglet a mí me parece que es muy blando está muy verde para competir en el barcelona y creo que clemen lenglet es anticompetitivo o sea es un tío que cada vez que el barcelona se ha visto en una situación con un mínimo de presión o en un partido de un mínimo de importancia el inglés ha tenido protagonismo ha sido para salen todas las fotos de los últimos de los últimos años mi ingeza yo creo que lo que hacen es tenerlo como de multiusos en la zaga del barcelona es un nacho muy empeorado pero pero no sé hasta qué punto este chico tendría sitio en un barcelona lo que hagan por la época de pep la época buena de reichard la época de luis enrique ya no le veo sitio por ningún lado la verdad si sino no totalmente lo que lo que dice muchos nombres pero pero pocos de nivel barça si el barça estuviese estuviese bien en el centro del campo hemos puesto yo creo que aquí no hay duda cuando se recupere pedri busquets de john y pedri creo que no y de hecho yo creo que es lo más interesante que tiene el fútbol y barcelona el centro del campo la verdad que ya no sólo por la calidad sino porque ya llevan un tiempo jugando juntos entonces se entiende mejor la única duda que me pueda generar es el tema de busquets por no por nada sino porque creo que es un grandísimo medio centro esto mundial a pesar de que ya no está al cien por cien y no está al cien por cien por una sobreexplotación que ha habido sobre este futbolista y que creo que el madrid tiene que tener como ejemplo para que no suceda lo mismo con casemiro sí 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 es interesante interesante lo que cuentas y ojalá ojalá le dé más descanso carleto y arriba lo que comentábamos no hemos puesto a menfis que es el que está jugando ahora que está que está sano y después hemos puesto a dembélé y ansufati no sé dos lesionados veremos no cuando vuelvan si yo creo que aquí el barcelona al barcelona puede tener mucho más potencial del que se espera e incluso mucho menos es decir esta es la parcela del barcelona con la que menos se puede prever porque el cuna o bueno es una incógnita si el cuna bueno vuelve bien tener un suplente el nivel del cuna bueno pues oye es una garantía absoluta la cosa es que vamos a ver porque creo que él también está enfurecidísimo por el hecho de que el punto aquí por mes y al día siguiente de llegar me si se larga se hablaba incluso se espectró de que quisiera romper contrato con el barcelona e irse libre sí y bueno su fácil y ansufati de embele ya veremos a su patatía más de un año lesionado tenía pintada este jugador la cosa la cosa es así pero después de esa lesión ya veremos y el caso de embele a mí es un tío que lo veo capaz de lo mejor y de lo peor y que yo no lo querría en mi equipo no es más jugadores están en un buen momento los jugadores pero es cero fiable y a mí este tipo de jugadores es lo que te digo un poco con con gareth day no en el caso del real madrid un tío que si lo tienes medianamente sano siempre lo acabas poniendo porque esperas que como tiene pegada y tiene libre es algo que haga pero a mejor te lo hacen un partido de cada seis entonces eso un equipo como el barcelona yo creo que necesita más continuidad más regularidad y el caso de mentis ha empezado muy bien empezó muy bien mejor dicho ya en los últimos partidos ya no está siendo el mismo menfis le pasó lo mismo en el united al final acabó relegado en el banquillo acabó yéndose al lion en el yo lo ha hecho bastante bien veremos en el contexto barça como human que ya veremos es una incógnita los partidos que va a estar este hombre en el banquillo porque yo creo que está ahí porque la porta no quiso pagar la indemnización entonces es que es un equipo que se sostiene con pinzas y va más allá de lo deportivo el problema de esta gente y si la verdad es que es lo que comentas no veremos como como llegan de las lesiones y bueno yo creo que en su fatis y si vuelve como estaba puede ser un pues bueno un argumento muy importante ofensivo para el barça y es que yo con dembélé estoy de acuerdo con lo que tú dices de que es muy irregular el tema de las lesiones y tal pero no sé es un chico que me transmite o sea o sea que me gusta que tengo cierta debilidad por dembélé es un chico que bueno que creo que tiene desborde creo que tiene algo que el barça no tiene en otro jugador y además es que creo que remata muy bien con las dos piernas y y esto es que también es difícil de ver no sé pero pero bueno si es lo es lo que tú acabas comentando que realmente es un jugador que es tipo bail que si está más lesionado que no que no otra cosa si así te parece bueno hemos repasado las tres los tres once tipos de los tres equipos y vamos ya un poco con la con la comparación a ver en portería comparación y después lo que decimos no que cada uno diga su preferido que bueno creo que vamos a ir bastante por lo alineado el tema de la portería courtois o black 3 stegen de inicio tres porterazos no sé tú con cuál te quedas a ver si cogemos el top 5 mundial estos tres están seguro estos tres están seguro yo creo que los otros que quedarían serían no ir y donaruma ok lo que estaría ahí la cosa pero estos tres entran fijo yo te voy a decir que siempre he sido de que a pesar de que sea menos espectacular el que me transmitía más seguridad era o black de estos tres pero dado las dos últimas temporadas me quedo con cultura me quedo contigo cultura o sea es que es un porterazo de a día de hoy tiene lo que el real madrid necesita que es un portero que las pocas veces que tenga que intervenir lo saque todo y es que cultura lo saca todo es verdad que a o black le permita también quizá lucirse un poco más por la defensa que tiene si es verdad que ter stegen es el portero que por contexto por la idea de fútbol que tiene el barcelona es el que mejor le va con ese juego de pies y tal sí pero es que urtua te da la seguridad que te da o black y ha mejorado muchísimo el juego de pies no está al nivel de ter stegen pero es un híbrido entre o black y estén en ese aspecto y en todos los demás es un portero absolutamente dominante con lo cual yo me quedo con el belga si yo aquí también y es lo que tú comentas no quizá un par de años atrás quizá todos coincidíamos en qué o black podía ser el mejor lo que pasa que es lo que tú dices las dos temporadas que lleva estas dos últimas con el madrid están siendo espectaculares el otro día hablaba con creo que era con unos familiares del tema eso de la portería y alguno de ellos me decía que no no que ellos preferirían a ter stegen en el madrid no sé pero pero ya te digo yo curto a tal como está ahora también me quedo con curto a en defensa lateral derecho carvajal tripié y sergiño de esto cómo lo ves si está sano no tengo dudas pero con carvajal sin ningún tipo de dudas yo creo que carvajal muy bien descarto a des creo que está un peldaño por debajo creo que todavía está un poco verde puede acabar siendo un buen lateral derecho pero a 23 años vista rendimiento presente carvajal tengo que decir que el viernes sorprendió para bien su adaptación al fútbol español no todos los ingleses lo pueden hacer eso hay que reconocerse lo y tiene un balón parado exquisito exquisito pero pero si yo me tengo que quedar kilo por kilo por las prestaciones que yo necesito de un lateral diestro me quedo con carvajal igual yo igual si quizá de esto lo que tú dices no tiene buena pinta pero de momento por debajo tripié si la verdad que es muy bueno y lo que tú dices en balón en balón parado buenísimo pero también estando sano me quedo con con dani carvajal después teníamos de los centrales comparábamos a militaos a beach y piqué a ver estás interesante estás interesante y aquí te digo que es verdad que de cada futuro y ahora mismo si me tuviera que quedar contigo para el madrid me encanta que militaos sea nuestro central porque creo que tienes un central top para la actualidad y para los próximos diez años pero como estamos analizando el once hoy por hoy yo me voy a quedar con piqué y muy a mi pesar porque es un tío que me cae con el culo pero le quiero reconocer la carrera que tiene que es el líder de este barcelona yo creo que si el barcelona se sostiene por alguien es por él a pesar de que el capitán sea busquets para mí el capitán real de este barça es piqué y no desde ahora sino desde hace años y creo que esto de algún modo hay que reconocérselo sabich ha dado un paso adelante el atlético de madrid el año pasado fue importante a nivel defensivo e insisto a militao lo veo con un muy buen presente y un futuro brillante si no se nos tuerce creo que puede acabar siendo un central top pero hoy por hoy voy a coger a piqué para que todo conoce tampoco sea 100% del madrid porque si no lo que comentas de piqué estoy contigo no es el líder del barcelona sabich también es un buen central pero yo aquí me quedo con me quedo con militado a mí militado me me robó el corazón que lo comentábamos en tu vídeo en el vídeo que grabamos antes el que está en tu canal la el final de temporada pasado es que es que fue espectacular y ahora creo que que está manteniendo el nivel entonces creo que yo me voy a quedar aunque me quede un once muy madridista pero me voy a quedar con con militado a el otro central alaba jiménez y araujo alaba y no creo que haya mucho debate de por qué la verdad es que no hay color a día de hoy aunque es verdad que que araujo tampoco parece que tenga un mal futuro tiene buenas prestaciones jiménez es un buen central pero la versatilidad la seguridad la conducción de balón en la verticalidad los pases en largo que te pone de evitar a barbaros para lo que tienes que es un multiusos perfecto yo te diría que a nivel de multiusos los mejores del mundo son ellos o aquí y de verdad que no hay color si además no sé si estarás de acuerdo conmigo pero viendo un poco cómo está jugando en el madrid y lo que tú dices la salida de balón bueno puede ser que haya sido en este o sea como lo voy a decir en este aspecto del juego del juego el recambio de ramos no quizá en la salida de balón un poco similar no sé si yo creo que carlo ancelotti sí que se ha concienciado muy bien en que al darle un lavado de cara a la defensa del madrid ya cómo tiene que sacar el valor ya como tiene que defender el balón parado todas estas cosas porque tienes jugadores de un perfil distinto pero desde luego si además es lo que te hablaba con alaba tienes un central top un lateral top un medio centro top un interior top y un media punta top porque te juegan todas estas cinco posiciones y en todas ellas es muy muy bueno en verdad que por ejemplo a mí me gusta más de central que de media punta pero que yo lo he visto jugar de media punta y hacerlo muy bien con lo cual no está pagado ahora sí está pagado sí sí total me quedo con con alaba también sin duda y en el lateral izquierdo poníamos a mendí como comentábamos hermoso para poner la defensa de 4 y jordi alba aquí no sé con quién te quedas mira aquí también voy a tirar un poco de bagaje histórico aunque yo creo que el rendimiento de los tres que se pueda predecir más es el de hermoso porque creo que es el que sigue en un contexto más similar en esta temporada va a seguir en el mismo contexto que estuvo en la temporada anterior que yo muy bien que para mí mereció ir a la europa yo me voy a quedar con jordi alba y me voy a explicar para el madrid me gusta mucho el mendí que vimos gran parte de la temporada pasada y en el final de su primera campaña la liga del hobbit pero su condición física me alarma bastante vamos a ver y jordi alba son muchos años estando en la élite tenemos la gran incógnita de que ahora no está messi ahí como principal apoyo ya veremos si no es otro lateral sin él me la voy a jugar y voy a poner a yo me voy a quedar con jordi alba sí que es verdad que lleva nueve diez años estando en el top 5 top 6 de mejores laterales surdos del mundo pero tengo esperanzas de que si se recupera mendí a final de temporada si volvemos a hacer el mismo vídeo me quede con con mente si yo aquí voy a tirar del blanco de nuevo y me quedo con mendi no es verdad lo que comentas de bueno lo que comentas de hermoso de acuerdo lo que comentas de alba también y y el caso de mendí sí que es verdad que tiene lo decíamos en tu vídeo no que creo que ofensivamente es muy errático o sea él lo intenta porque lo intenta lo que pasa que creo que sí que en la toma de decisiones y a la hora de ejecutar es errático pero defensivamente es que creo que tiene un creo que tiene un nivelazo y bueno si es que sí ahora que lo estamos grabando ahí entre mendi y alba pero bueno me quedo con me quedo con mendi vamos para el mediocampo tenemos a casemiro coque y busquets aquí como aunque casemiro ya decíamos en tu en tu vídeo también que ha empezado fatal no sé si te quedas con él o vas para para otro equipo yo creo que son tres símbolos de los tres equipos la verdad incluso en cuanto al símbolo yo creo que hasta el que es más símbolo es incluso diría coque para el Atlético de Madrid o sea incluso entre coque busquets pero es que a nivel de rendimiento y como me gusta que a mí sea un medio centro a pesar de que ha empezado fatal casemiro sin ninguna duda sin ninguna duda los otros dos son muy buenos busquets está ya venido a menos así lo comentaba que es top mundial igualmente coque yo creo que no llega al nivel de ellos dos tiene otras prestaciones es ideal para el estilo de juego del Atlético de Madrid pero a mí me gusta otra cosa y a mí me dio tiro de casemiro a muerte sí sí yo aquí igual me quedo con casemiro casemiro yo creo que en su mejor nivel de los tres para mí aunque busquets es verdad ha sido en esa posición un referente y seguramente el mejor no en muchos años pero creo que casemiro es es un crack y lo que tú dices los tres son líderes y casemiro podría ser perfectamente capitán capitán del del equipo no casemiro y aprovecho porque también escucha ayer bueno las he escuchado y declaraciones de courtois y bueno ya o sea con todo su con todo su historial y creo que courtois también podría ser un buen capitán para el madrid es un tío que habla creo sin filtros que siempre da la cara no sé cómo cómo lo ves tú esto podría serlo pero a mí es un tío que es de los que me cae menos bien del madrid creo que a veces pisa inconscientemente a compañeros con las declaraciones que hace precisamente por eso porque habla sin filtros y hay cosas que creo que aunque no le quito razón se tienen que quedar en el vestuario entonces a mí me gusta más como tipo de líder un casemiro como para llevar el brazalete del madrid de hecho a mí me encantaría que el capitán del madrid fuera casemiro que courtois desde luego lo que sí que no me convence es que marcelo sea el capitán cuando va a jugar yo creo que a lo mejor 200 minutos más en el madrid que tú y yo de esta temporada pero dices que te gustaría ver a casemiro pero quitándole el brazalete a cariño o eso es innegociable yo pondría primero casemiro segundo cariño estaría ahí estos dos seguros si las lesiones de respetan carvajal y el cuarto modric creo que se va a ganar estos serían mis cuatro capitanes sí sí interesante interesante bien vamos si te parece hemos hecho el pivota y defensivo podríamos decir a modric marcos llorente y frank y de jong cómo lo ves aquí pues veo un modric y poco que debatir ya no sólo por su bagaje histórico sino incluso por rendimiento actual yo creo que el nivel que está mostrando nivelazo de luka modric con su longevidad y con todos los minutos que lleva en las piernas porque no olvidemos que viene a disputar una europopa yo creo que lo de luka modric es digno de estudio y yo creo que es uno de los pocos que ha hecho las cosas como las tenía que hacer trabajando sin quejarse sin existir más dinero año a año renovando año a año conformándose con todo ejemplar en todos los sentidos creo que frank y de jong lo puede acabar haciendo muy bien en el barcelona yo creo que es uno de esos jugadores que está un poquito inflado me parece bueno pero lo tiene que demostrar y marcos llorente veremos si esta temporada se afianza como indiscutible o no fue uno de los hombres de la liga para el atlético el año pasado ojalá estuviera en el madrid por ejemplo en el lugar de disco no te voy a decir lo contrario pero dudo que marcos llorente fuera titular en este real madrid o sea que modric sí sí no 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 está claro yo yo estoy contigo no marcos llorente creo que está un peldaño por debajo y con de jong sí que es verdad que estoy un poco contigo no es que escucho bastante no que de jong es sí súper 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 top o no sé si es buen jugador pero quizá sigue este un poco un poco sobrevalorado sí 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 puede puede que sí y después evidentemente me quedó también con modric como tú dices un ejemplo dentro fuera del campo y por rendimiento creo que no hay duda después hemos puesto a cross del madrid pedri del barça de esos dos muy claros y después del atlético alemar que decíamos que podía ser de paul pero bueno hemos apostado por esos cross le mar y pedri no sé aquí con quién te quedas a ver qué pasa con su cual a ver qué pasa con su cual ya como vuelve de la cual que me dieron un poco mosqueado pero si está en su nivel tony cross yo creo que vamos es que no hay duda le mar es muy bueno creo que ha dado más adelante en el atlético sobre todo en el sentido de que simeone ha sabido encontrarle un buen contexto en el once titular incluso yo creo que ha sido el principal motivo por de que se diera este cambio de formación en el atlético de madrid que yo creo que beneficia muchísimo al fútbol del mar que tan escorado en banda pero no llega al nivel de cross y el caso de pedri te digo lo mismo que con de yo buen jugador pero cuidado con inflarlo lo sabemos bien nosotros con isco y con asensio vamos a ver que sí que es bueno pero yo no lo ve yo no sé tampoco creo por ejemplo en la europopa se habló muchísimo de él y tal y a mí me gustó más por ejemplo dani olmo que pedri pedri lo hizo bien fue de los destacados pero yo no creo o sea si tiene que ser el abanderado del barcelona me genera muchas dudas la verdad yo estoy contigo es un buen jugador muy buen jugador tiene condiciones pero también como en el caso de de jong bueno es igual directamente en este caso de pedri creo que sí que está sí que está quizá un poco sobrevalorado vamos a por la delantera si te parece y aquí está edén azar te hemos puesto lo comparamos con grisman y con dembélé a ver aquí creo bueno tú dirás yo te tengo que decir que aquí hay que dejar más que otra cosa con el caso de de los porteros que tendríamos un bendito problema y son tres futbolistas que no se acaba de consagrar ninguno yo me voy a quedar con grisman fíjate lo que te digo me quedo con grisman porque creo que de los tres es el que más ha demostrado en la liga española en el atlético de madrid él se adaptó bien en su día es verdad que segundas partes casi nunca fueron buenas casi nunca excepto en torrente y estoy estoy entonces vamos a ver si es un torrente porque porque no sé que tú lo eres algo más que yo lo dijimos en la primera parte de estos vídeos que están en mi canal y el caso de dembélé que tú también eres más de eres más de me lista que ello pero es que es un tío que entre nivel y lesiones grisman eso sí que es verdad que no lo ha tenido a nivel de lesiones es un tío que se ha mantenido sano y que te va a dar esa continuidad y esa regularidad y por eso me voy a quedar con el francés yo me ha gustado esto de lo de torrente y estoy estoridos antes no he comentado que de cross le mar y pedri también no lo comentado porque bueno claro es tan obvio para mí que no lo comenté pero me quedo con cross también y en este caso pues también me quedo con grisman si es que es lo que tú dices no aunque tenga esperanzas esperanzas tenga una mínima confianza en azar y en el caso de dembélé si fuera del barça tendría una mínima confianza en en dembélé estoy contigo grisman a día de hoy aunque no ha empezado muy bien esta liga yo creo que si el cholo vuelve a dar con la tecla pues 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 puede ser otro como tú dices otro torrente 2 o otro toy story 2 entonces me quedo también con con antoine grisman además que se ha cortado se ha cortado el pelo no cambio de look parece que a ver si le funciona de este momento no y después en la otra banda hemos puesto a vinicius carrasco y ansufati aquí con quien te quedas tras una comparativa interesante es de las que me gustan analizar me voy a quedar con vinicius y porque aquí sí que soy muy optimista tal y como he visto a vinicius en los primeros partidos y con esa comunión con messi de cariño y con carletto creo que vinicius puede por fin explotar y postularse a crack mundial que al final era lo que se esperaba de cuando se le fichó creo que ansufati tenía pintada pero no me atrevo a hacer una predicción con un futbolista que lleva tanto tiempo en el dique seco y en un contexto de barça totalmente diferente ya no sólo en lo deportivo sino también en el ámbito institucional entonces vamos a ver esto cómo afecta a este jugador la presión de cogerse el 10 que él mismo se ha puesto y que en declaraciones por lo ha afirmado así que llevar el 10 es una presión adicional no sé hasta qué punto va a ser beneficioso o no para él aunque al final es un número pero todos sabemos que lo llevaba y lo que ello implica y el tema de de carrasco sí que ha sido uno de los hombres de la liga pero creo en la pasada temporada creo que carrasco a veces es un poco inconstante es un poquito más irregular y yo creo que pueda tener más peso más peso vinicius sin ninguna duda en este caso carrasco crees que es un torrente 2 un toy story 2 porque es su segunda etapa en el atlético como yo creo que pueda ser un torrente 2 un toy story 2 ya en la primera etapa no me disgustó de hecho no marca la final de la última era un buen jugador lo que pasa que yo creo que este tío le pudo la ambición económica en un momento dado hizo un par de añitos de asegurarse de partner y luego ya volvió al fútbol europeo pero pero a nivel futbolístico que yo pensaba que cuidado sí sí hablamos de un torrente 2 un toy story 2 sí 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 me ha gustado lo voy a utilizar si me lo permites lo voy a utilizar en algún vídeo bien en este caso el tema de ansufati lo que comentas que o sea que has comentado ahora es muy interesante creo y pues sinceramente yo no había caído en el contexto del barça que es ahora claro primero es lo que tú dices hemos visto un ansufati muy poco tiempo muy buen rendimiento pero claro en un barça muy distinto a nivel de jugadores que había a nivel deportivo a nivel económico todo no y claro ahora aunque quizá él vuelva al mismo nivel tampoco se encuentra el mismo equipo entonces va a ser va a ser va a ser interesante el tema de ansufati el tema de carrasco estoy contigo lo que comentas y después también quedo con me quedo con con vinicius no este inicio de temporada está siendo espectacular y y es lo que tú comentabas con vinicius no que creo que puede ser no creo que haya un intermedio no crack mundial o una decepción no en este caso aquí aquí sí y el y ansufati sí que es verdad que si vuelve al mismo nivel que estaba no hemos dicho lo del contexto del equipo y tal pero si vuelve al mismo nivel yo creo que el nivel que demostró está ahí ahí con vinicius pero ahora mismo si me si si me tengo que quedar con uno vinicius y después por último comparamos a los delanteros centros carino mis 7 benzema luis suárez y menfis aquí bueno que lo tengo claro no con quién te vas a quedar hombre aunque es verdad y yo creo que me gusta mucho esta comparativa ahora porque cinco años atrás no tengo tan claro que la que hubiera una opinión tan unánime como la va a ver ahora que sé que la que tengo yo pongo la mano en el juego porque es la que tienes tú y la que tiene el 90 y mucho por ciento de la gente porque sí que es verdad que podría depender un poco de que te gusta más un futbolista que te genere fútbol o un 9 puro porque al final mes 7 aporta unas cosas y su arte aporta las otras está claro que yo creo que de país está un escalón por debajo de cualquiera de los dos suárez creo que es un 9 tremendo tremendo y que ha sido ya decisivo con el atlético de madrid y lo va a seguir siendo no obstante es que me siento solo un 9 tremendo es que es y estoy siendo muy bueno con el resto esto es mundial a día de hoy sin ninguna duda y si no es candidato a balón de oro que también lo hablábamos en el vídeo de ayer es justamente porque pero a nivel individual está impresionante desde hace tres años sí sí estoy contigo no menfis está en un escalón por debajo de hecho llega libre del lyon al barça entonces y bueno seguramente también llega bueno seguramente no por petición de de ronald koeman y después el tema de suárez o sea estoy contigo a mí suárez siempre me ha gustado no futbolísticamente aparte de que creo un teatrero de las mordidas y compañía el otro día pensaba en el tema de las mordidas que ya ni me acordaba y decía que bueno decía pensaba por mí mismo que creo que no lo he visto en otro jugador no pero futbolísticamente evidentemente suárez ha sido un y es un gran delantero lo que sí que creo no sé aunque el otro día marcó un par de goles no en la remontada creo pero creo que sí que va a dar un no sé si va a dar un pequeño bajón o quizá para todos todos los partidos no esté no lo sé y me quedo evidentemente con cariño convence mano es lo que comentábamos creo en el anterior vídeo en el que está en tu canal que después de la marcha de cristiano ha cogido el testigo y con un nivel tremendo no y es lo que tú dices tiene que ofrece lo que te ofrece un delantero centro porque está metiendo muchos goles creo que de cabeza es top de cabeza que es algo que tampoco se comenta mucho y es un gran rematador de cabeza y después aparte lo que comentas te aporta muchísimas cosas no en la combinación con compañeros y te aporta mucho fútbol por lo tanto no hay duda me quedo con con cariño también y bien aquí nos quedamos no te ha salido a ti un 11 si no me equivoco el 11 del madrid has puesto a pique a alba y a griezmann no tres diferentes y en este caso pues a mí es lo que comentábamos antes de grabar no que tampoco quería hacer un 11 muy blanco pero bueno tampoco voy a no sé voy voy a mentir o a decir lo que no siento en este caso griezmann sí que es el único que bueno claro con la comparativa con hazard y con dembélé pues pues lo lo meto ahí no sé si quieres comentar antes de despedirnos jaime alguna cosa más sobre esta comparativa yo yo he sido más beneo lo que tú con nosotros pero sí es que sí que es lo que tú decías que al final es sería mentir o sea sería mentir lo que nos sentimos realmente otra cosa es que luego se extrapola en el terreno de juego y que influyan otros muchos factores o que se conjunte mejor pero kilo por kilo jugador por jugador yo creo que el 11 titular del real madrid está por encima de los otros dos equipos pero además de hecho ya te digo puede ir por gustos y tal pero es que en su inmensa mayoría salen del madrid totalmente totalmente de acuerdo pues nada más gracias por colaborar jaime bueno hemos hecho los dos vídeos no pero bueno te doy desde aquí las gracias por colaborar yo me lo pasaba muy bien no sé tú pero en los dos vídeos genial sea genial la verdad que ha sido un disfrute yo creo que poder compartir estos ratitos con gente coherente y con estas charlas de fútbol y tal reconforta mucho la verdad a mí me ha gustado mucho repetiremos si te parece colaboración dentro de no mucho lo que estamos haciendo con cositas juntos en todo lo que pueda ayudarte para que crezca tu canal cuenta contigo que la verdad es que es lo que hablábamos sobre todo al principio cuesta muchísimo porque hay peces muy gordos en el mercado que compran muchísima cuota de espectadores y de a poquito pues nos vamos a ir haciendo nuestro sitio ya te digo en lo que se te pueda echar una mano yo encantado pasamos un buen rato hablamos del fútbol aprendemos y al final es eso divertirnos pasarlo bien y echarnos un capote o sea que un placer por mi parte y esperar a la siguiente tío igualmente si un placer y es lo que tú dices no acaba siendo pasarlo bien los dos que a la gente le guste que que bueno que espero que sí creo que nos va a quedar algo algo chulo y ya está hablar de fútbol compartir impresiones y estar abiertos aunque hemos coincidido mucho en todo en los dos vídeos vamos a meter mira para la próxima colaboración vamos a meter a alguien del barça aquí a ver si hay un poco más de un poco más de debate si te parece y nada comentar eso que está el otro vídeo para la gente que nos esté viendo que está el otro vídeo en tu canal en el canal de jaime en real madrid fans voy a dejar aquí abajo en la descripción del canal voy a dejar el enlace del canal el enlace del vídeo y nada más jaime yo creo que ya está nos despedimos no venga un abrazo y hasta pronto saludos adiós adiós no venga un abrazo no venga un abrazo no venga un abrazo no venga un abrazo no venga un abrazo